La Policía Nacional del Departamento de Masaya detuvo a ocho sujetos de alta peligrosidad. Tres de ellos ya están siendo procesados por atentar contra la vida y dignidad de la mujer. Tres presos por el delito que atentan contra la vida y dignidad de la mujer. Luis Antonio Barrios Vázquez, Julio César Aragón, Mardo Rafael Calero Méndez. El informe policial también enfatizó el trabajo realizado por el área antinarcótica deteniendo a tres mujeres señaladas por distribución de drogas, mostrando como evidencias 40 libras de marihuana, 20 gramos de crack, 10 teléfonos celulares, dos pesas digitales, una motocicleta y dinero producto de la venta de drogas. Tres presos por abastecedores de droga. Gema Auxiliadora Moraga López, Reina Isabel Vallecido Sánchez, Tania Yesenia Vallecido Sánchez. El informe correspondiente del 17 al 23 de junio también detalla los diferentes operativos y recomendaciones para seguir fortaleciendo la seguridad en el departamento y sus municipios. 2.711 vehículos y 3.201 personas requisadas, 45 conductores detenidos por conducir en estado de ebriedad. Se ocuparon 36 motocicletas, 6 automóviles y 3 camionetas por incumplimiento de las normas de circulación vial. Caterin Polanco, Lo que se vive.